... multiplicar, dividir y hacer operaciones mucho más complejas. En este sentido, estas operaciones nos sirven para crear nuevas variables que vamos a utilizar en el análisis y así poder abstraerlo. Además nos va a permitir realizar cálculos tan complejos como querramos. Ahora sí, para empezar, vamos al nombre. Muy bien, pues vamos a empezar hablando un poco de los comentarios en Python. Como sabes, estas son líneas que escribimos, pero al comienzo ponemos el hashtag o numeral de la modilla o gato y sirve para escribir códigos que no vamos a ejecutar. Por ejemplo, si aquí escribiera un print de Hola Mundo y lo ejecutara, vemos que en efecto aparece Hola Mundo, pero esto que está acá no se va a ejecutar. Esto es porque está en el comentario. Lo mismo por acá, todo esto se puede ejecutar, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, para hacer operaciones aritméticas, pues, como si estuviéramos en una calculadora usual, podemos escribir los números y ejecutarlos y vamos a obtener el resultado por pantalla. Entonces, para practicar, vamos a colocar esta imagen de un acertijo de redes sociales que he visto que podemos tener una imagen y, pues, si hacemos play, podemos ver cuál es el resultado de esta operación. Y vamos a resolverlo en Python colocando los números correspondientes. Y acá es importante respetar el orden de los paréntesis terminados por acá con el menos uno y para obtener el resultado, ejecutamos y el resultado, en este caso, debería ser cero. Si te ha dado cero, pues, está entre el 5% que pudo resolverlo. Ahora sí, vamos a ver qué es una variable. Entonces, vamos a decir que una variable es un espacio en la computadora en donde guardamos un objeto. Esto quiere decir que en la computadora vamos a almacenar ya sea esta información de número o de tabla y, pues, las variables sirven para guardar operaciones aritméticas, como en este caso el resultado del acertijo, reutilizar el código porque una vez guardada podemos llamarla cuantas veces quisiéramos y, por último, y de esta forma, estructurar y abstraer el análisis. Ahora, ¿cómo creamos variables en Python? Para esto se utiliza el igual y lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la variable seguido de un igual, seguido del contenido, ya sea un número o, como veremos más adelante, lista, data frame o modelo, lo que sea. Ahora, algunos consejos que te voy a dar para escribir los nombres es que resuman el contenido y así evitar utilizar nombres genéricos, como XYZ o var1, var2, ese tipo de nombres, aunque puedan servir en el momento para el análisis, cuando lo retomateas después, puede ser que se te olvide lo que había o causar cierta confusión. También es importante que tomes en cuenta que en Python se hacen diferencias entre minúsculas y mayúsculas y esto es importante tener en cuenta para cuando vayas a reutilizar las variables no le cambien las minúsculas o mayúsculas porque sería, en principio, otra variable. Así que espero que estos consejos te ayuden a nombrar las variables en Python. Ahora sí, volvemos a hablar. Muy bien, para este punto 2 de las variables, tengo otro acertijo que vamos a poner por acá y esto lo vamos a aplicar ahora con fruta. Este es más complicado, solo el 1 por 5 ha podido resolverlo. Para resolverlo, vamos a crear variables con el nombre de cada fruta y asignar los valores correspondientes. Luego vamos a hacer el resultado tomando en cuenta la cantidad de frutas que hay en cada uno. Entonces tendríamos por un lado el mango, que valdría 10, la manzana, que valdría 5, y el aguacate, que valdría igual 15. Esto vamos a ejecutarlo y ya estos valores han quedado guardados en Python, digamos. Ahora vamos a realizar operaciones aritméticas utilizando en lugar de los números las variables para obtener un resultado. Acá serían 4 y por último sería 1.5 mango. Aquí me faltó la... Y para obtener el resultado vamos a play. Y acá pues me he equivocado el nombre, le quitamos la S. Y si ejecutamos, pues ahora sí obtenemos 65 que sería el resultado. Si también has obtenido el 65, sin duda la primera, lo has hecho muy muy bien. Veamos ahora a qué nos referimos cuando hablamos de tipos de variables. En Python existen distintos tipos de datos. Algunos de ellos son números enteros, como los números de 1, 10, o números continuos, como el float, o tipo texto, como palabras, o los booleanos, que son el true o false, o verdadero y falso, para saber cuál es el tipo de dato de una variable, podemos utilizar la función type. Y si este video te está pareciendo útil, házmelo saber con un like. Ahora sí, vamos al nombre. Bien, vamos a ver ahora cada tipo de variable en Python, y para eso vamos a hacer el type de 1, por ejemplo, y esto sería un entero. También, pues, podemos copiarnos esto, y ahora hacer un tipo float. Acá si le ponemos 1.5, tendríamos un float. O los tipos de texto, en este caso, se llaman string o str, y los booleanos serían el true o el false, que ambos también serían de tipo booleano. Ahora, algo interesante de Python es que, pues, además de operar con números, también podemos operar con otro tipo de caracteres. Y algo que quiero enseñarte por acá es, por ejemplo, si sumamos dot string, en este caso los va a concadenar. Y acá siempre hay que tener cuidado de no mezclar tipos diferentes de datos. Si hacemos un 1 más texto, pues nos va a dar un error de tipo, y es que no se puede sumar enteros con strings. Así que, bueno, siempre atento al tipo de datos con el que estemos trabajando y las operaciones que estamos realizando. Y, pues, muy bien. Chévere porque ya entendemos qué son las variables en Python. En este video, el objetivo fue trabajar con las variables, y para esto realizamos operaciones aritméticas, aprendimos a crear variables en el notebook y diferenciamos distintos tipos de datos. Listo, listo, listo y listo. Hola, mundo. En este video vamos a ver qué son las listas en Python y por qué son tan importantes para la programación en ciencia de datos. Vamos a ver. Muy bien, el objetivo de este video es aprender a construir listas en Python. Para esto, vamos a crear listas de distintos tipos de datos. También vamos a seleccionar elementos de listas y aprender a agregar y quitar elementos. Por último, vamos a ver en un extra cómo crear data frames a partir de una lista de listas. Vamos a ver. Para empezar, ¿qué son las listas? Decíamos en un video anterior que las variables son un espacio para guardar un tipo de dato, pero era uno solo. Ya puede ser un string, un entero o un true o false. Ahora, con una lista de Python, lo que vamos a poder hacer es guardar distintos tipos de datos y objetos en un mismo espacio. Esto puede ser muy útil para crear data frames y manipular datos. Entonces, ¿cómo creamos estas listas? En Python es muy sencillo porque basta solo el nombre de la lista, seguido de un igual para la asignación, como en el caso de las variables, y luego, entre estas llaves, todas las variables o elementos que quisiéramos incluir. Ahora sí, vamos a notebook. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una lista con distintos tipos de datos. Para eso, he sacado datos de las redes sociales y la estructura que vamos a tener va a ser esta de acá. Es decir, que vamos a incluir un nombre que va a ser tipo strings, luego, un entero con los millones de usuarios de esa red social, y por último, un true o false o booleano con información de si pertenece o no al grupo de Facebook. Entonces, un ejemplo de lista pudiera ser una donde abrimos la llave, luego vamos a escribir el nombre, acá podemos escribir un número, digamos 1548, una coma para separar, y acá podríamos poner un true o un false. Esto podemos ejecutarlo, y si iniciamos otra celda acá y vemos esa lista de ejemplo, pues estaría acá. Ahora, la información de las redes sociales ya me la he traído yo de esta página de acá, y la podemos ver acá, me la he copiado. Y para guardar todas estas variables, pues haríamos ejecutar. Ahora, vamos a ver cómo seleccionar los elementos de una lista. Bien, a la hora de seleccionar elementos en las listas de Python, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, seleccionar un solo elemento, o seleccionar varios elementos, o una característica que me gusta de Python, que tiene la opción de seleccionar hacia atrás. Vamos a ver a qué nos referimos con todo eso. Bien, para practicar la selección, voy a crear una nueva lista que se llame nombres, rrss de redes sociales, y vamos a escribir todas las redes sociales que estamos trabajando. Yo voy un poco más rápido. Bien, esto lo ejecutamos. Y acá recordarte que en Python los conteos empiezan en cero. Por lo tanto, si quisiéramos escoger Facebook, que sería el primer elemento, tendríamos que seleccionarlo con el cero. Esto lo vamos a hacer llamando a la variable, perdón, a la lista, y escribiendo aquí un cero entre llaves. Si ejecutamos, acá me ha faltado una L, ejecutamos, y pues obtenemos Facebook, que sería el primer elemento. Por otro lado, si quisiéramos escoger dos elementos, tendríamos que tomar como una especie de lista de dos elementos. Digamos acá, lo voy a escribir así. Y digamos que ahora queremos Twitter, que sería el segundo acá, pero lo llamamos con un 1, y YouTube, que sería el cuarto, es decir, el número 3 aquí. Ejecutamos, y pues obtenemos el resultado esperado. También otra opción que tiene Python para seleccionar es utilizar los dos puntos. Esto lo que vamos a hacer es tomar el nombre de redes sociales, y vamos a poner entre, digamos, 2 y 5, y ejecutamos. Los dos puntos lo que hacen es tomar todos los elementos que vayan desde el que está en la posición 2, que sería 0, 1, 2 en Instagram, e ir a todos los elementos hasta antes de que está en la posición número 5, que en este caso sería WhatsApp. Es decir, todo lo que está hasta antes de WhatsApp y después de Instagram. Esto puede ser muy útil cuando queremos seleccionar muchos elementos seguidos. Por último, y una opción que me gusta mucho de Python es seleccionar desde atrás. Esto lo que hacemos es escribir, por ejemplo, menos 1, y como te puedes estar imaginando, lo que va a hacer es tomar los elementos hacia atrás. Es decir, que acá el menos 1 sería para WhatsApp. De igual forma, si tomamos, por ejemplo, el menos 2 y ejecutamos, pues sería el LinkedIn. Entonces, esta opción puede ser muy útil, por ejemplo, cuando no sabemos exactamente la cantidad de elementos que tiene en la lista, pero queremos saber el último. Muy bien, ahora vamos a aprender un poco de manipulación de listas. Ahora sí, para agregar y eliminar elementos de una lista, vamos a utilizar estos métodos que son .append y .remove, para ya luego pasar a ver cómo hacer el data frame con las listas de listas. Ok, volvemos aquí al notebook y vamos a ver, por ejemplo, los datos de Facebook. Digamos que ahora nos piden agregar el año de creación de la red social. Para esto, haríamos el método append y escribiríamos el año que es el 2006. Esta información también la he sacado de esta otra página. Entonces, tenemos acá la lista, esto que es un método que son instrucciones que trabajan sobre objetos, como veremos en el vídeo más adelante, y la información que queremos agregarle. Si esto lo ejecutamos, pues parece que no pasa nada, pero si volvemos a llamar a nuestra lista y la ejecutamos, pues vemos que ahora sí aparece el 2006. Yo acá voy a crear una nueva celda y ya tengo la información copiada de las otras redes sociales. A esto le voy a dar ejecutar y ya todas las demás tendrían el año de creación. Ahora, supongamos que en el dato de Facebook, por ejemplo, hacemos una pen de algo que nos hemos equivocado, por ejemplo, un error. Si esto lo ejecutamos y vemos cómo está la variable, cómo está la lista, vemos que tiene este error. Entonces, para quitarlo o eliminarlo, pues haríamos algo parecido, pero con el método remove, que este método pues va a eliminar ese error que hemos cometido. Ejecutamos y ahora podemos ver qué hay en la lista y pues ya no está ese error. Así que muy bien porque ya estamos aprendiendo cómo manipular las listas en el sentido de agregar y quitar cosas. Ahora sí, vamos con el extra de cómo crear un data frame a partir de una lista. Para eso, vamos a empezar creando una lista de listas con todos los datos de las redes sociales. Vamos a llamarla así y acá vamos a escribir todas las redes sociales. Esto lo ejecutamos y ahora vamos a copiarnos este nombre para ver qué tiene esta lista dentro. Y fíjate que tiene una estructura que más o menos parece como una tabla. Se puede entender, digamos, el nombre, la cantidad de usuarios, si pertenece al grupo de Facebook y su año de creación. Entonces, vamos a ver ahora cómo crear un data frame a partir de esto. Lo primero sería importar el paquete pandas como pd. Esto lo vamos a ver en el siguiente video sobre paquetes y funciones. Por ahora, nos quedamos con esto. Y para crear el data frame vamos a utilizar la función pd.dataFrame y acá a esta función tenemos que pasarle dos cosas. Primero, esta lista y después los nombres de las columnas en esta opción de columns. Y acá iría todos los nombres de las columnas. El nombre, la cantidad, acá vamos a hacer un flag, digamos que sea si pertenece o no a Facebook y por último el año. Esto vamos a recutarlo a ver. Y lo que nos muestra en sí es un data frame donde ya tenemos la información que queremos de una forma que es mucho más fácil de visualizar y también este formato nos va a permitir luego hacer una manipulación mucho más sencilla que directamente con las listas. Pero esto, como te decía, va a ser para el próximo video. Pero lo que quiero que te lleves de esto es la utilidad que pueden tener las listas en ciencia de datos. Así que, chévere, ya podemos hacer ese check porque sabemos de listas en Python. En este video nuestro objetivo fue construirlas en Python y para esto vimos cómo crearlas con distintos tipos de datos. También seleccionar elementos, como vimos esto hacia atrás. Y por último, agregar y quitar elementos de listas. También vimos un extra en donde creamos data frame a partir de una lista de listas. Un data frame. Ahora, en sí, cómo se vería un paquete es una carpeta con código .pi que sería la extensión de código de Python. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los paquetes? Como decíamos, podemos utilizar funciones que esto nos permite hacer cálculos complejos reutilizando el código. Por ejemplo, cuando queremos cálculos promedios o modelos estadísticos utilizamos código que ya ha escrito otra persona. Otra ventaja es que nos permite usar clases y objetos. Y aunque no voy a entrar en muchos detalles sobre lo que significa una clase, lo podemos ver como una estructura de datos más compleja como el estilo data frame, arrays o gráficos. Entonces, una pregunta es si necesitamos instalar paquetes si hemos hecho esto con Anaconda. La respuesta es depende. Y lo primero es que no necesitamos instalar ningún paquete porque ya Anaconda viene con toda esa paquetería básica para ciencia de datos. Ahora, puede ser el caso que necesitemos en futuros videos o que tú en tu camino de ciencia de datos más adelante necesiten un paquete súper específico y ahí sí tengas que instalarlo. Eso no lo vamos a ver en este video pero sí más adelante si hace falta veremos cómo instalar paquetes en Anaconda o en Python. Ahora sí, vamos a ver el notebook para poner esto en práctica. Ya estando en nuestro cuaderno de trabajo lo primero que vamos a aprender es cómo importar un paquete y para eso lo que vamos a hacer es hacer un import y el nombre del paquete que en este caso lo vamos a hacer con NumPy. Ejecutamos y básicamente eso sería todo. Ya tendríamos cargada la librería y para utilizar las funciones pues tendríamos que hacer NumPy. punto una función en este caso voy a utilizar la función Arrange con un 9 esto básicamente es como una lista pero con otras funcionalidades que vamos a ir viendo más adelante. Vale, entonces esta sería la forma digamos más corta de importar un paquete sin embargo en el mundo de Python y también en ciencia de datos se suele utilizar esta otra forma para llamar los paquetes pero ahora con un acrónimo. Esto lo que hacemos es llamar el mismo paquete pero agregándole un acrónimo que sería una reducción del nombre. En este caso si ejecutamos pues ahora podemos hacer lo mismo de aquí arriba pero utilizando np en lugar de numpy y utilizando Arrange de 9. Esto lo ejecutamos y obtenemos exactamente lo mismo. La ventaja de utilizar acrónimo es que además de que escribimos menos letras y por lo tanto menos código también al ver estas letras sabemos ya que se trata de un paquete de NumPy porque estos acrónimos tienden a ser estándar para cada paquete. Una última forma de importar en este caso de cargar funciones específicas de un paquete sería de la siguiente forma. Lo que haríamos sería llamar el paquete y luego importar la función solamente. En este caso vamos a importar el Arrange lo ejecutamos y ahora pudiéramos hacer solamente Arrange de 9 para llamar a ese arreglo de NumPy. Esta forma de importar las funciones de los paquetes yo no la recomiendo mucho porque al no tener ningún acrónimo en esta parte pues no sabemos si se trata de una función que trae Python por defecto o que viene de NumPy así que yo te recomendaría utilizar esta forma de acá en todas las veces que puedas. Ahora vamos a ver las diferencias entre funciones y métodos. Bien, vamos ahora a hablar de la diferencia entre función y método. Por un lado una función es un conjunto de instrucciones que regresan algo. Esto como en el caso que acabamos de ver la función de NumPy Arrange 9 no regresaba un objeto que era el NumPy Array. Por otro lado un método también son un conjunto de instrucciones pero que van a trabajar sobre un objeto. Como vamos a ver ahora los NumPy Array tienen funciones asociadas que permiten hacer también cosas. Pero como esto puede que no haya quedado muy claro vamos a verlo en el nombre. Bien, ahora lo que vamos a hacer es guardar en una variable el resultado de la función de la función Arrange 9 que como vemos con el NP ejecutamos y podemos mostrar la A con el resultado del arreglo. Esta estructura de datos o este objeto podemos verlo aquí utilizando la función Type. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una función para calcular el promedio de este arreglo. Recordemos que un promedio es simplemente sumar todos los números que están ahí y dividirlo entre la cantidad de elementos. Para eso utilizamos la función np.min y vamos a pasarle como opción la A que sería el arreglo. Si ejecutamos tenemos un cuadro entonces aquí no hay mucho misterio. Ahora vamos a hacer lo mismo pero utilizando un método. Como te decía esta A es un arreglo de NumPy que de por sí tiene métodos o instrucciones que pueden trabajar sobre él. Para esto lo que vamos a hacer es digamos calcular la A y luego pedirle el promedio. Luego ejecutamos y fíjate que obtenemos el mismo resultado. Esto en principio es lo mismo pero la diferencia es cómo se está pensando mientras que a la función le pasamos opciones en este caso el arreglo de NumPy en el caso del método lo estamos haciendo desde el objeto. Otro ejemplo con el que podemos ver esto es transformando las dimensiones del arreglo. Esto lo podemos hacer con la función de NumPy reshape y acá le pasaremos con opciones la A y además coordenadas de cómo queremos que quede. En este caso vamos a poner 3 y 3 ya que como tenemos 9 vamos a hacer un arreglo de 3 por 3. Si te fijas en este caso primero estamos escribiendo la función y luego pasamos todas las opciones. Ahora podemos hacer lo mismo también pero con métodos. En este caso el método tiene el mismo nombre que sería reshape y solo vamos a pasarle las coordenadas. Si ejecutamos vemos que obtenemos lo mismo pero la forma en como lo hemos escrito es diferente. Esto es porque estamos utilizando un método. Ahora, todo esto de los métodos te lo cuento porque más adelante cuando veamos DataFrame y empecemos a hacer el análisis con ello vamos a hacer algo que se llama MethodChaining o encadenamiento de método y esto lo que es es que vamos a escribir el DataFrame o el arreglo seguido de varios métodos que van a hacer distintas cosas sobre el mismo objeto. Por decirte un ejemplo digamos que este es un DataFrame o una tabla sobre la que queremos luego filtrar unos datos para luego hacer alguna agrupación y finalmente quedarnos con unas variables. Esto lo haríamos encadenando cada uno de los métodos y al final obtendríamos los datos tal cual los queremos. Esto del encadenamiento de métodos lo que permite es escribir de una forma muy elegante lo que vamos a hacer después. Bien, ahora hablemos de los paquetes básicos de DataFrame en este caso los súper súper básicos serían Nupy, Pandas y MacProClip pero como queremos atender un poquito más pues vamos a ver todos estos que los he separado en cuatro categorías que son procesamiento de datos visualización modelos y minería de datos o trabajar con texto. Estos paquetes también los podemos ver en esta imagen que me encanta porque tienen todos los logos de estos paquetes y que si siguen en el camino de ciencia de datos es muy posible que sean tu pan de cada día que lo estés viendo a cada rato. Entonces si nos vamos a cada una de las categorías en procesamiento pues tendríamos Nupy que ahora vimos un poquito de este y SciPy que también son utilizados por mucha gente que hace cálculos matemáticos complejos. Luego estaría Pandas que son los DataFrames y un poquito de PySpark para cómputo distribuido. Por la parte de visualización está MapProLib que es el más básico y uno de los camiones también es Bope porque permite hacer gráfica interactiva al igual que Plotly. También Cibon pues tiene un gráfico muy muy chulo muy bonito. Por la parte de modelos estaría Scikit-Learn que es más para Machine Learning y por otro lado TensorFlow, Keras y PyTorch que son para Inteligencia Artificial. Con estos paquetes sí es verdad que no he trabajado tanto solamente más con Scikit-Learn que lo veremos más adelante. Y por último para la minería de datos y minería de texto están estos otros paquetes donde Flask tiene más que ver para desarrollo web. BeautifulSoup que sirve para meterse un poco entre las páginas web y traernos todo ese código para hacer análisis de texto luego. Y Scrappy también que sirve para todo esto de minería de texto. Y chévere, muy bien porque ya sabemos qué son los paquetes. En este video el objetivo fue prepararnos para el uso de paquetes en Python. Para esto vimos qué son y su uso en ciencia de datos. También la diferencia entre funciones y métodos y vimos una lista bastante completa con todos los paquetes básicos para ciencia de datos. Hola al mundo, si quieres saber más sobre qué son los NumPy Arise y cómo manipularlo, pues en este video vamos a ver este paquete que es fundamental para hacer ciencia de datos con Python. Vamos allá. Muy bien, el objetivo de este video es presentar los NumPy Arise en Python. Para esto vamos a crear arreglos en NumPy utilizando Jupyter Notebook, luego vamos a ver cómo operar con estas estructuras de datos y por último vamos a seleccionar elementos. Para empezar hablamos de qué es NumPy. Esto me ha sacado el logotipo de su página y como dice es el paquete fundamental para el cómputo científico en Python. En este sentido NumPy es un acrónimo para Numeric Pyke y sirve para crear o utilizar vectores y matrices que son las estructuras que vamos a llamar NDRRs también para hacer cálculos estadísticos y matemáticos y es muy utilizado porque es bastante rápido y eficiente. Así que sin más vamos a empezar a crear estos NDRRs. Muy bien, una vez estando en el notebook empecemos importando el paquete de NumPy como veíamos en un video anterior. Esto es Import NumPy as NP utilizando el acrónimo. Ejecutamos. Bien, ahora vamos a ver cómo crear de distintas formas los NumPy RAID. Una que ya lo hemos visto era utilizando las listas. y voy un poco más rápido y serían estos de acá. Para ver la lista vamos a mostrarla por pantalla así. Ejecutamos. Ahora para crear un array a partir de esto vamos a crear el array de los primos que va a ser igual a la función NPArray y entre paréntesis le pasamos la lista de los números primos. Para ver este array lo imprimimos por pantalla. Como vemos las estructuras se parecen y la diferencia es este array que ponen acá. Ahora, una segunda forma de crear array de NumPy que es bastante útil también es llenándolos con ceros. Para crearlo hacemos el array de ceros que sería igual a la función NP.ceros y aquí colocaríamos la cantidad de ceros que queremos en este caso vamos a poner 10 y aquí vamos a pedirle los ceros. Ejecutamos y lo que vemos son estos ceros que como te decía te puede ayudar cuando quieres hacer iteraciones sobre una variable e ir guardando los resultados de cada paso. Y por último otra forma de crear arrays es agregándole números. Esto también lo habíamos visto en un video me parece donde veíamos la función NP.arrange y en este caso le ponemos 10 para que tome los números desde 0 hasta 10. Vamos a mostrar también los números y ejecutamos. Ahora, podemos utilizar esta función también agregándole más opciones para crear números sucesivos. Por ejemplo, si quisiera hacer un array de números pares podríamos usar NP.arrange y acá pasarle ahora el número inicial de primero el número final de segundo y después el paso. En este caso empezaría en 0 terminaría antes de 20 y de 2 en 2. Escribimos otra vez para mostrar por pantalla y vemos que serían los números pares hasta el 18. También una forma de crear arrays de más de una dimensión puede ser con la función reshape que en este caso como tengo 10 datos pudiera ponerle 2 y 5 para crear un arreglo de 2 filas y 5 columnas. Entonces, bueno, estas serían las formas básicas para crear un numpy array. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo operar entre arreglos o arrays. Para esto vamos a ver primero operaciones aritméticas luego algunas funciones o métodos estadísticos y por último cómo ordenar arrays de una dimensión. Bien, comencemos ahora con las operaciones aritméticas. Por un lado podemos sumar un número simplemente por ejemplo en el caso de querer un array de números impares pudiéramos tomar el array de los pares y sumarle 1. Para ver cómo queda imprimimos y pues vemos que el otro empezaba en 0 y a cada elemento le ha sumado 1 obteniendo así pues los números impares del 1 hasta el 19. También otra cosa que podemos hacer es multiplicar por 100 si me copio esto de acá y lo pego acá puedo multiplicar por 100. Además, entre las operaciones aritméticas se puede restar. Esto, si hacemos tenemos este arreglo menos el de los números pares que lo tenemos por aquí y ejecutamos pues obtenemos puro 1 que tiene sentido porque sería el 1 menos el 0 3 menos el 2 y así sucesivamente. Además, también podemos dividir en lugar de restar y acá si ejecutamos tener siempre presente la división entre 0. Recuerda que el array de pares es el primer número de un 0 y cuando dividimos entre 0 en principio no existe pero Python toma el límite y lo pone como infinito. Bien, vamos ahora a ver algunos métodos estadísticos que pueden tener los arreglos como por ejemplo la suma si tomamos el array de los números primos y hacemos un punto zoom lo que estaríamos es sumando todas las casillas o todos los elementos de este arreglo. También en vez de zoom podríamos tomar el promedio y si ejecutamos pues sería la suma entre los 10 datos que habíamos escrito sería pues 129 entre 10. También podemos ver el var que sería la varianza. Si esto lo ejecutamos pues nos regresa el número así que esto es muy útil porque ya los numpy arrays traen algunos métodos asociados a la estadística y sinceridad. ahora vamos a ver cómo ordenar un arreglo de numpy para eso voy a crear un array que se llame fibonacci y le vamos a pasar los números de fibonacci pero desordenados lo ejecutamos y para pues creernos de verdad que si son los números de fibonacci vamos a ordenarlo haciendo el np.sort de este arreglo esto nos va a regresar el mismo arreglo ordenado de modo ascendente es decir de menor a mayor y pues para ver que si son estos números podemos tomar los dos primeros que son 0 y 1 y luego irlos sumando para obtener el siguiente luego 1 más 1 es 2 y así hasta el último ahora si queremos hacer esto de orden descendente con numpy es un poco más engorroso porque pues tenemos que ponerlos como negativos como vemos acá y luego hacer el np.sort para que los ponga en orden hacia atrás digamos y luego ponerlo otra vez el negativo esta es una de las formas que yo he encontrado para hacerlo si conoces alguna otra forma puede dejarla en un comentario entonces fíjate todas las distintas formas que tenemos de operar con los numpy array lo hace muy eficientes y de una forma sencilla ahora vendría a ver el punto 3 como seleccionar elementos de un array y bien ahora para seleccionar elementos podemos seleccionarlos de distintas formas y acabamos a ver estas tres una seleccionando un solo elemento del arreglo otra seleccionando varios elementos y por último utilizando un filtro en el array vamos a ver genial ahora volviendo a nuestro notebook vamos a empezar a seleccionar elementos para eso vamos a tomar la matriz que habíamos hecho de los números pares hasta el 20 antes del 20 con el reshape para tenerlo de esta forma entonces por ejemplo si quisiéramos seleccionar el primer elemento abriríamos un corchete por acá y escribiríamos 0 y 0 recordando que python empieza a contar en el 0 ejecutamos y bueno en efecto obtenemos el primero si quisiéramos seleccionar algún otro elemento pues cogeríamos una fila y una columna en este caso pudiéramos agarrar el elemento 1,3 que si ejecutamos corresponde al 16 porque sería la fila número 1 y el elemento número 3 o de la columna 3 también podemos seleccionar varios elementos por ejemplo si quisiéramos una fila pues podríamos hacer 1 y luego 2 puntos esto es para indicarle que es la fila 1 y todos los demás elementos de una manera similar se puede seleccionar por columna haciendo 2 puntos luego una coma y acá seleccionando por ejemplo número 3 bien ahora vamos a aprender cómo utilizar filtros sobre el array de fibonacci que si recuerdan era este que tenía los números desordenados entonces en este caso lo que vamos a querer es tomar todos los números que sean menores a 20 para eso lo que vamos a hacer es tomar el array de fibonacci y hacer el menor que y en este caso 20 esto lo que nos va a dar es una condición lógica donde va a decir false si el número en esa casilla no cumple esta condición es decir que no es menor que 20 y true en el caso de que si por ejemplo 55 pues no es menor que 20 0 si lo es y así sucesivamente ahora para filtrar utilizando esta condición lo que vamos a hacer es copiarla y ahora vamos a escribir array de fibonacci y entre este corchete vamos a meter la condición ejecutamos y en efecto habrán obtenido los números de fibonacci que son menores que 20 así que espero que esto te ayude y puedas ahora seleccionar mejor los elementos dentro de un numpy array y por otro lado chévere porque ya entendemos lo básico para manipular estos arreglos en python muy bien el objetivo de este video fue presentar estos arreglos y para eso aprendimos a crearlos en jupiter notebook también como operar entre ellos y como seleccionar elementos hola mundo en este video vamos a ver que son los data frames de pandas y como podemos manipularlo utilizando jupiter notebook de python vamos a ver excelente el objetivo de este video va a ser estudiar los data frames de pandas en python para eso vamos a ver cómo crearlos cómo seleccionar elementos y cómo ordenar columnas ¿qué es pandas? pandas como habíamos mencionado es un paquete que te ayuda a trabajar con datos multidimensionales que son comunes en estadística colometría el nombre viene de panel dataset por otro lado pandas es muy útil para manipular tablas de datos que son los famosos data frames que vamos a ver y también tiene la particularidad de que diferentes tipos de variables pueden encajar en la misma tabla esto a diferencia de una red de numpy que solo admite o texto o números o booleanos pero no varios en el mismo conjunto de datos por último mencionarte que pandas está construido sobre numpy lo que lo hace también súper rápido y súper eficiente muy bien ahora sí vamos a ver cómo crear los data frames muy bien estando ya en el notebook lo primero que vamos a hacer es cargar o importar el paquete de pandas que como habíamos visto en algún otro paquete podíamos en algún otro video perdón podemos hacer import de pandas AS y en este caso el acrónimo para pandas es PD así que esto lo ejecutamos y lo primero que vamos a hacer es aprender cómo crear un data frame a partir de listas entonces en este caso teníamos datos de las redes sociales que era el nombre la cantidad de usuarios si pertenecía o no al grupo de facebook y el año entonces para crear un data frame a partir de listas lo que vamos a utilizar es la función PD.dataframe teniendo aquí cuidado con las mayúsculas y las minúsculas y lo que le pasamos primero es el nombre de la variable donde están las listas en este caso voy a copiármela de acá y vamos a escribir después columns para escribir todos los nombres de las columnas que en este caso eran el nombre la cantidad de usuarios aquí habíamos hecho un flag que habíamos llamado así para saber si era verdadero o es que sí pertenece a facebook y falso que no y por último el año de creación de la red social esto vamos a guardarlo aquí en una variable que vamos a llamar df de redes sociales o rrss y para mostrarlo por pantalla vamos también a escribirlo aquí ejecutamos y bueno tenemos el data frame esta es una de las maneras más sencillas de crearlo y viene muy bien por supuesto cuando tenemos las listas con los datos otra forma de crear data frames es utilizar data frames vacío que después iremos rellenando para eso voy a crear una variable que voy a llamar df vacío con la misma estructura de arriba entonces a esto le voy a poner pd.dataframe y acá en vez de pasar una lista pasaría directamente las columnas que me las voy a copiar de acá arriba y bueno aquí estarían si queremos ver el data frame podemos verlo también en otra celda y como esperamos pues no tiene ningún tipo de información para agregarle los datos a este tipo de data frame tenemos que hacer una asignación del mismo data frame donde vamos a utilizar el método append append con n como habíamos visto un poco también en las listas y acá en las opciones vamos a pasarle el renglón donde lo vamos a escribir de la siguiente forma vamos a abrir las llaves y luego escribimos el nombre de la columna y luego el contenido en este caso nombre y facebook sería lo que llene lo que iría acá por supuesto tenemos que hacer esto para cada una de las columnas luego las otras dos me las voy a traer de una vez aquí cerramos la llave y acá hay que escribir luego ignore index igual esto lo ejecutamos y si volvemos a ver el mismo data frame acá abajo vemos como ahora si tiene esta fila o renglón y bueno solo recordar que estas son formas de llenarlo digamos directamente desde python pero lo más común es que siempre tengas un archivo csv o excel con los datos que en próximos videos aprenderemos como cargarlo en nuestro entorno de trabajo ahora pasemos al siguiente punto sobre como seleccionar los elementos vale ahora para ver como seleccionar elementos vamos a aprender en este video como hacerlo de tres formas una seleccionando un solo elemento otra seleccionando toda una columna o toda una fila o renglón y por último utilizando un filtro dentro del data frame vamos a ver de vuelta al notebook aquí si bajamos al punto 2 vamos a imprimir el data frame que teníamos para recordarlo y vamos ahora a seleccionar un elemento por etiquetas esto sería que la columna la vamos a llamar por el nombre que tenga y no por el número o coordenada de igual forma que hemos visto en las listas y en los arreglos de NumPy en python se empieza a contar a partir de cero entonces para seleccionar vamos a llamar al data frame y vamos a utilizar el método punto log que sería de localización y vamos a escribir uno y luego el nombre por ejemplo si ejecutamos obtenemos twitter y a ver sería el nombre y el número uno así que esto correcto ahora otra forma de seleccionar el mismo elemento sería utilizando ahora el método punto y log que sería la is de entero o integer location ubicado por entero que entonces sería uno y el nombre sería la columna cero si ejecutamos ahora pues obtenemos el mismo resultado esto de alguna forma podemos generalizarlo para cuando queremos escoger columnas o filas entonces si quisiéramos obtener solo una columna por ejemplo de los nombres podríamos hacer rrss y entre estos corchetes escribir un nombre si ejecutamos pues obtenemos toda la columna de los nombres y ahora para seleccionar una fila pudiéramos hacer dfrrss punto y en este caso utilizaríamos el método ilog para seleccionar un renglón y en este caso vamos a poner por ejemplo el 4 y nos daría toda la información para el número 4 que es linkedin y lo último que quería enseñarte con respecto a la selección es hacerlo por condición booleana esto digamos que queremos todas las redes sociales que tengan más de 1500 usuarios o 1500 millones de usuarios entonces primero generaríamos una condición que es hacer esto aquí para la cantidad y lo que queremos es que sea mayor en este caso de 1500 esto si lo ejecutamos pues nos va a dar true o false son los que van a decir quiénes son los que se quedan y se van dentro del data frame cuando lo seleccionemos entonces nos copiamos toda la condición y lo que hacemos ahora es llamar al dfrrss y pegar la condición si ejecutamos pues obtendríamos las redes sociales que tienen más de 1500 usuarios esto se parece un poco a lo que hicimos en videos anteriores ahora vamos a pasar al punto número 3 donde veremos cómo ordenar las columnas de un data frame y si esta información te está pareciendo útil házmelo saber con un like para seguir haciendo este tipo de contenido muy bien sigamos ahora cómo podemos ordenar por columna esto básicamente es de forma ascendente que sería de menor a mayor o de forma descendente que sería de mayor a menor por último también vamos a ver cómo ordenar por dos columnas ahora sí vamos a ver todo esto en el notebook bien estando en el punto 3 vamos a empezar ordenando de modo ascendente y en este caso vamos a hacerlo por el nombre y para eso vamos a llamar el df de las redes sociales y vamos a utilizar el método que se llama sort values a este le vamos a pasar primero el nombre de la columna que en este caso el nombre y además ahora vamos a especificar si el orden es ascendente y para eso le preguntamos ascending true o false y le decimos pues en este caso true si ejecutamos pues vemos que el nombre sale en orden alfabético en este caso de una manera similar pudiéramos querer ordenar el data frame de forma descendente para eso vamos a mirarlo digamos de forma de mayor a menor pero por la cantidad de usuarios para eso llamamos al data frame y utilizamos otra vez el sort values y ahora escribiríamos otra variable que en este caso sería la cantidad o la otra columna y cuando preguntamos ascending ahora le decimos false esto lo ejecutamos y vemos como la cantidad le sale de mayor a menor por último vamos a ver que es esto de ordenar por dos valores esto digamos que este data frame quisiéramos ordenarlo por el año y luego por la cantidad para eso nos vamos acá escribimos dfrrss punto sort values con minúscula todo values y acá lo que vamos a hacer es pasar ahora una lista con los nombres de las variables que en este caso sería año primero coma abrimos otro string y el segundo sería cantidad ahora aquí cuando preguntamos ascending también vamos a hacer una lista que tenga si queremos true o false entonces en el primer caso lo queremos en orden ascendente true porque lo queremos de menor a mayor y para la cantidad que la queríamos de mayor a menor pues sería al revés así false y si ejecutamos esto pues vemos que es justo lo que habíamos pedido queríamos primero que ordenara por el año más chico y después por la cantidad cuando el año coincidiera que pusiera primero la que tuviera la mayor cantidad entonces esto viene muy bien para ordenar por doble variable y vale con esto hemos terminado la práctica así que chévere tú muy bien porque ya sabes que son otras dos frames y sabes cómo manipular en un nivel básico estas estructuras de datos de pandas y de python y muy bien porque el objetivo de este video fue estudiar los data frames de pandas en python y para eso vimos cómo crearlo tanto con listas como los data frames vacíos y luego irle pegando los renglones también vimos cómo seleccionar elementos de diferentes formas y cómo ordenar las columnas de forma ascendente descendente y por dos variables millones de usuarios y luego teníamos esto que era un flag que habíamos dicho si la red social pertenecía o no al grupo de facebook y por último el año de creación de esta red social ahora lo otro que vamos a ver también en este paso cero es lo más básico bueno buenas tardes para empezar les dejé un video ahí básicamente que explica y de repente ya muestra los ejemplos correspondientes a las listas y también con el uso de pandas les dejé ahí el video solamente para que puedan tener una idea nosotros vamos a ir evolucionando de otra forma vamos a ir viendo la parte teórica y en una clase vamos a dedicar para hacer las prácticas creo que va a ser mejor que yo les coloque ya en el cuadernillo de notebook y después les pase el enlace de las cosas que vamos a ir viendo puntualmente dentro de esta herramienta entonces ya les voy a dejar todo preparado eso para la clase que tengamos que ver un poco en la práctica con el uso de la librería pandas de python entonces hoy vamos a ver los elementos que tiene esta librería de pandas y después les voy a hablar sobre las listas ya que en el video se fue bastante rápido entonces no menciono los elementos entonces aquí puntualmente quiero ir revisando con ustedes estos elementos y puedo ir viendo de forma ordenada todo y eso es lo que vamos a ver nosotros entonces hoy vamos a ver el uso de la librería de pandas y vamos a ver sus conceptos y como tarea esta semana si ya tienen tarea y tienen que completar el cuestionario que son tres puntos tienen el material que es este que está aquí para mirar y responder las preguntas que son tres preguntas las que tienen que responder con tres puntos y eso sí ya va a sumar para la parcial entonces esta semana ya corren los trabajos que tienen que entregar son sencillos pero de todas formas hay que ir viendo entonces vamos a ver lo que es panda sus tres elementos y luego algo de lista no les voy a pedir nada de código porque esta es la parte introductoria entonces no vamos dentro de las preguntas no hay nada de codificación pero sí entender lo que es panda eso es eso es lo que vamos a desarrollar hoy bueno entonces vamos a empezar entonces qué es panda para entender panda básicamente es una librería una librería especialmente diseñada para python y se lo usa generalmente para aplicaciones como vieron en el video y como van a encontrar en muchos materiales se llama econometría se llama eso está dentro de una de las especialidades que hoy en día se ve mucho creo que en algunas de las clases también voy a aprovechar y les voy a mostrar Power BI que es de Microsoft que es básicamente una herramienta de alto nivel o el Tableau el Tableau que es básicamente otra herramienta son estas dos son herramientas de alto nivel que nos permiten hacer el mismo trabajo que hace pandas solo que pandas lo hace a nivel de código por lo tanto debe ser un usuario avanzado que entienda de programación o por lo menos que esté más guiado hacia ese punto y el Power BI básicamente es una herramienta de Microsoft que lo que hace es inteligencia de negocios con el Business Intelligence y el Tableau es casi lo mismo al final lo que usan básicamente son las estadísticas y el análisis de datos y esos análisis generalmente los colocan en un dashboard que es básicamente un tablero por eso es el nombre de Tableau y básicamente en ese tablero tienen un montón de gráficos y lo que hace la gente es analizar un poco los gráficos entonces a nivel de gráficos tratan de buscar alguna relación con los datos entonces ahí por ejemplo los de marketing pueden analizar si un producto se vende o no o sea si tiene aceptación o no del público un producto y por qué no se vende o por qué se vende o por qué un producto se vende más y otros menos o si el negocio está ganando o perdiendo son estadísticas las que se van a medir por eso se llama econometría entonces miren eso y con Pandas desde el punto de vista Python entonces es una librería especializada de Python muy utilizada es de código abierto entonces gratuito ofrece unas estructuras muy poderosas y flexibles que facilitan la manipulación tratamiento de los datos por lo que es ideal para el Data Science y el Machine Learning pero más es para el análisis de datos o Data Science Panda surgió como necesidad de aunar en una única librería todo lo necesario que el analista de datos pudiese tener para tener unas herramientas que tienen ciertas funcionalidades que le permitan trabajar en el día a día con econometría como son por ejemplo básicamente la manipulación la carga de datos el modelado el análisis la misma manipulación de datos y básicamente preparar esos datos todo eso es lo que nos permite trabajar con esta librería como Pandas es una librería gratuita bueno el el paquete de Pandas es gratuito ya que el Python evidentemente es gratuito y esto no permite manipular los datos las listas son los elementos más básicos que tienen la herramienta de Python y no requiere el uso de librerías ya está inmersa dentro del mismo lenguaje toda esa capacidad de trabajar con las listas la lista para que ustedes puedan entender básicamente es un array que es un vector y ese vector tiene ciertas características además de ser simplemente tres vectores como por ejemplo un vector en ustedes en cualquier lenguaje de programación ustedes no pueden eh ordenar eso o sea se puede ordenar pero ustedes tienen que ordenar por el código entonces tienen que realizar un código para ordenar y para insertar un dato o para borrar un dato ustedes tienen que manipular ese vector en este caso automáticamente ya tiene algunos métodos algunas funciones que nos permiten insertar valores ordenar y poder trabajar con esas listas entonces las listas es como si fueran vectores pero tienen otras capacidades además de los vectores que los vectores comunes no tienen entonces ahí pueden manipular eso directamente o sea el elemento más básico para poder manipular un vector o un array es una lista eso es con lo que tiene Python y eso ya viene incluido adentro de la librería como también en el video que les estaba mostrando utilizaba unas librerías que se llaman NumPy que vamos a ver en otra clase evidentemente esas librerías NumPy lo que nos permiten es trabajar con un vector pero de forma mucho más rápida o sea que ustedes si recorren un vector de forma normal básicamente van a recorrer elemento por elemento con un ciclo for o sea con un ciclo para van a ir desde el primer elemento hasta el último y si quieren asignar valores también lo van a hacer de esa forma con la librería NumPy nos permite trabajar como si fuera esa aplicación de MapLab para los que conocen MapLab entonces aquí ustedes directamente pueden asignar una variable a otra y los dos son de tipo lista entonces no hacen falta recorrer elemento por elemento sino ustedes pueden asignar por ejemplo toda una imagen y esa imagen asignarla directamente a otra variable que va a contener ahora esa imagen entonces el procesamiento de las listas o el procesamiento de los vectores es mucho más rápido con la librería de NumPy eso vamos a ver en otra clase y los vamos a ir utilizando después también vamos a ir mezclando un poco los códigos de NumPy con los códigos de Pandas posteriormente bueno para poder entender entonces tenemos esta librería que vamos a ver ahora que se llama Pandas y esta librería Pandas utiliza NumPy o sea que si nosotros queremos utilizar Pandas tenemos que también utilizar la librería NumPy entonces tenemos que importar esa librería sería en el lenguaje C incluir el include el include y el nombre de esa librería y aquí lo mismo aquí tenemos que llamar primero a NumPy que es la librería esa que maneja los vectores y la otra poder incluir esta misma de Pandas bueno eso es lo que necesitamos entonces ¿cuál es el problema de utilizar Power BI o cuál es el problema de utilizar Tableau es que las dos son herramientas comerciales y están muy limitadas al uso en sí en cambio las librerías NumPy son de uso gratuito y le ofrece al programador un conjunto de oportunidades que las otras herramientas no tienen las otras herramientas sí nos permiten colocar imágenes en este caso son mucho más reducidas su tratamiento de imagen y es un trabajo mucho más artesanal es un trabajo mucho más de programación y al final vamos a obtener casi la misma información o menor pero como estamos en una herramienta de programación le podemos quitar el mayor provecho a eso eso es la diferencia entre trabajar con con Pandas o trabajar con una herramienta que ya nos ofrecen los clientes de hecho aquí se confunde un poco varias ramas de hecho si si le aprovechamos bien este curso porque este este es básicamente el experimento de lo que va a hacer la materia que vaya evolucionando y entonces mostrar un poco cómo se trabaja con la ciencia de los datos que es más más que programación es a más alto nivel es el análisis de los datos es como que ustedes tengan trabajando directamente con Excel y puedan analizar esos gráficos ahí entonces es lo mismo con Excel también se puede hacer análisis de datos y después Microsoft creó otra herramienta que facilita un poco más otra vez el trabajo de esa manipulación de datos cuál es la diferencia en sí de trabajar con con Pandas y con esas herramientas o como el tablo es que el otro nosotros vamos a importar directamente vamos a importar un archivo que que esté en Excel o que esté en una base de datos la gente por comodidad importa directamente los archivos en Excel y que tenemos en Excel básicamente en Excel tenemos filas y columnas básicamente tenemos una matriz ok y aquí vamos a ver los datasets que son los elementos que hacen también eso y se puede importar de esa información se puede también importar de archivos separados por comas o archivos de Excel esa misma información pero es de forma manual en cambio en el otro es de forma gráfica ustedes seleccionan ahí cuál es el archivo van y buscan ese archivo seleccionan cuál columna quieren acá ustedes tienen que prepararlo todas a mano entonces es un trabajo mucho mucho mayor y requiere más el entendimiento de un programador en cambio el otro requiere más un entendimiento simplemente de un usuario esa es la diferencia y hay otra librería que se llama Matplotlit que vamos a ver en otra clase les voy a mostrar el video que básicamente es la continuación del Pandas y nos permite visualizar esos gráficos porque al final esos datos se visualizan de forma gráfica son como tener en Excel ciertas columnas y ciertas filas de información y nosotros vamos a trasladar a gráficos es eso mismo y con estas herramientas que son de nivel usuario nos permiten hacer directamente eso en el caso de esto tenemos que ir escribiendo algunas líneas de código para que hagan los mismos en cambio el otro como son herramientas comerciales tienen una gama mayor de tipos de gráficos que nos pueden mostrar ¿qué es lo que están teniendo hoy en día lo que están estudiando de econometría que es básicamente el estudio de estos datos básicamente se le está enseñando el tablo después se le está enseñando el Power BI que es de Microsoft y después hay otros que vi también que son de uso gratuito pero los principales son esos dos que les estoy diciendo y después algunos algunos le enseñan el lenguaje R y con el lenguaje R le dan estadísticas y otros le enseñan Pandas o sea que más o menos el estudio de de econometría o el estudio de la ciencia y los datos va más o menos por estas herramientas voy a tratar de 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 mostrarle un poco de cada uno entonces vamos a tener un amplio espectro de lo que es cada una de esas herramientas ok y así vamos a poder ver un poco de cada cosa de lo que hoy en día usan estas personas que están dentro de esa área y es muy importante porque es básicamente un área que se está abriendo recién y no necesariamente son gente de informática son gente de otras carreras y que su función básicamente es el análisis de datos de alguna cuestión para maximizar algo para maximizar por ejemplo las ventas para analizar algunos impactos en marketing y así entonces la idea es poder entrar un poco y ver cómo funciona la empresa entonces por ahí y de repente van a ver que hay gente que no es informática que está muy compenetrada con eso de repente le pueden quitar el máximo provecho ya que nuestra carrera de informática está relacionada más a cuestiones tecnológicas y no tanto al análisis de datos le sirve un poco más a otro tipo de profesionales pero de igual forma vamos a tratar de poder abarcar dentro de ingeniería de conocimiento esas cosas también bueno entonces voy a continuar ahora bueno entonces tenemos nuestra librería de pandas que es eso bueno entonces aquí nuestro objetivo es básicamente poder analizar los datos y desde la obtención de los datos poder modelar esos datos de hecho esas herramientas que tenemos automáticamente pueden modelar los datos entonces pueden seleccionar algunos campos y básicamente pueden así inclusive hacer unas relaciones que nosotros manejamos programación con ese tipo de herramientas básicamente puede conectar una tabla con otra y así va modelando ciertas circunstancias de los datos y poder entender un poco esos datos entonces existe una extracción de los datos un modelado de eso que datos necesito y como lo voy a visualizar y después está la manipulación de eso y llegar a mostrar eso al final lo que más importa acá es el resultado en sí de cómo la gente va a visualizar eso entonces Pandas es una librería de Python especializada de manejo y análisis estructurado de los datos se enfoca principalmente a los datos bueno entre sus principales características de esta librería Panda se define una nueva estructura de datos basada en los arrays de la librería NumPy pero con nuevas funcionalidades o sea utiliza las mismas estructuras de la librería NumPy para poder manipular esas listas o esos vectores pero lo da específicamente al uso de los datasets que vamos a ver enseguida entonces aquí básicamente es como que ustedes tengan una porción de una tabla Excel o toda una tabla Excel y eso es lo que se trabaja directamente con esta librería de NumPy y se puede manipular eso se puede quitar el mayor de una columna o el menor de una columna se puede quitar valores estadísticos que vamos a ver después entonces tienen esa función de estadísticas y de manipulación de eso y eso se usa a partir de esta librería NumPy o sea que para que pueda funcionar básicamente esta nuestra librería de pandas necesitamos también incluir NumPy es decir que extiende un poco esa funcionalidad que tiene NumPy permite leer y escribir fácilmente ficheros en formatos separados con comas Excel y de base de datos SQL y eso mismo es lo que tienen estas herramientas de Power BI de Microsoft o la de Tableau que básicamente también permiten extraer datos de estas fuentes de datos y al final es mucho más fácil que esta herramienta pero acuérdense que estamos a nivel de programación y el otro son a niveles de usuario entonces nos permiten trabajar con fuentes de estas de estas informaciones se puede introducir a mano como mostraba en el video básicamente en el video que le estaba colocando las listas estaba introduciendo a mano y luego de eso se cargan el dataset que es lo que genera el Pandas pero la funcionalidad es más fácil cuando nosotros podamos atraer directamente de alguna fuente de datos que tiene ya directamente puede introducir datos desde Excel o una base de datos de SQL que es básicamente una tabla entonces eso es mucho más fácil bueno entonces se puede introducir a mano o se puede introducir a partir de estas fuentes de datos que son archivos separados con comas o de Excel o de alguna base de datos de SQL llamando a consultas de SQL permite acceder a los datos mediante índices o nombres de filas y columnas entonces básicamente es como que ustedes vean una sección de Excel que tiene filas y columnas que es básicamente cada una de las celdas y ustedes pueden ir recorriendo o cargando eso ofrece métodos para reordenar dividir combinar conjuntos de datos básicamente lo que podrían hacer en un Excel aquí también lo pueden hacer y se cargan en estos vectores que básicamente son matrices permite trabajar con series temporales básicamente son informaciones que están en un vector por lo tanto es dinámico eso y realiza todas estas operaciones de manera muy eficiente es bastante rápido la librería y nos permite trabajar directamente con eso los tipos de datos son los que vamos a ver aquí y de hecho vamos a centrar en estos tres tipos de datos en los videos no no enfocan tanto la división básicamente se centra en este data frame que es el elemento más importante de manipulación que es básicamente una tabla entonces una tabla así como ustedes lo conocen en base de datos o básicamente o una porción de celdas en un Excel es el data frame bueno pero el elemento más pequeño que de lo que maneja pandas es denominar series y son estructuras de una sola dimensión es como las listas o los vectores básicamente les muestro las listas o de hecho el video también habla directamente de las listas y esas listas son estas series solo que estas series no son estructuras tan dinámicas como este data frame entonces el elemento principal de trabajo de los pandas son tres tipos de datos posibles son series data frame o panel estas series son estructuras de una sola dimensión son vectores o son listas por eso es que básicamente en este mismo material antes de definir la parte la parte práctica voy a mostrarles básicamente sobre las listas porque básicamente el elemento principal estas series son listas bueno entonces aquí estas series son unas listas este data frame es básicamente una estructura de dos dimensiones que son unas tablas ya pueden entender eso porque ya vimos o por lo menos se entiende lo que es una fila y una columna es como es como una matriz básicamente y aquí este otro elemento que se llama panel es una estructura de tres dimensiones básicamente imagínense que tienen aquí un conjunto de data frame o sea que básicamente es una matriz y imagínense que tienen varias matrices entonces visualmente imagínense que es como un cubo esto es muy poco utilizado lo que más se utiliza es el data frame pero a nivel conceptual esto también maneja entonces nuestros tres tipos de datos son o series o data frame que es el más utilizado y los panel que son estructuras que son contenedoras de estos data frames el panel es una estructura que constituye a partir de a raíz de la albería numpy añadiendo nuevas funcionalidades conceptualmente conceptualmente desde el lenguaje C o otros lenguajes inclusive nos permiten trabajar con a raíz de multidimensiones solamente que a nivel de práctico eso es muy complicado de entender y muy complicado de poder manipular eso lo que le quiero decir es que siempre estuvo ese concepto de a raíz multidimensionales y el array multidimensional más básico sería el de tres dimensiones que es este panel o que es un cubo que básicamente sería largo ancho y alto más o menos para dibujar una estructura en 3D entonces es ese tipo de estructuras no se usa mucho este tipo de estructuras porque son bastante complejas pero existen inclusive dentro de esta librería pandas existe ¿qué podemos hacer con pandas? es una librería de python que se especializa en el manejo de análisis de procesamiento de datos para ello se basa en estructuras de datos tipo array que son las librerías y específicamente su base principal es la librería numpy que vamos a ver después por lo que representa una dependencia al momento de instalar pandas es decir que cuando invocamos a pandas también tenemos que invocar a esta librería numpy siendo las tres estructuras que tenemos disponibles que son las series los data frames que es lo que se utilizan y el panel bueno aquí tenemos las series y básicamente pueden darse cuenta que es un vector donde básicamente tiene sus índices y recordar así como el lenguaje C que pasa con el lenguaje C su índice empieza en 0 ok y en este caso esta lista o series también empiezan en 0 dice es un array unidimensional etiquetado capaz de almacenar cualquier tipo de datos entonces si aquí vienen los meses va a ser enero febrero marzo si acá vienen la cantidad de salario que se le paga a un empleado pero solamente puede contener un tipo de datos no puede mezclar así que aquí no puede venir el nombre de una persona aquí no puede venir su edad aquí no puede venir su dirección y su salario es de un solo tipo de datos así que decir que si vamos a hablar de meses aquí van a ir todos los meses si vamos a hablar de salario van a ir todos los salarios entonces son datos homogéneos no son heterogéneos son estructuras similares a los arrays de una dimensión son homogéneos es decir sus elementos tienen que ser del mismo tipo que es lo que le estaba diciendo su tamaño es inmutable es decir que si tenemos 100 elementos no podemos crear más de esos elementos es decir no se puede cambiar aunque si su contenido entonces si yo defino una serie de 100 elementos no le puedo agregar el 110 o 120 130 no va a ir creciendo de esa forma aunque si su contenido yo le puedo modificar entonces si pongo enero acá febrero marzo abril acá puedo poner junio julio etc entonces puedo ir cambiando sus valores pero no en la cantidad de elementos que va a tener dispone de un índice que se asocia a su nombre por cada elemento de la serie a través de la cual se accede a cada elemento entonces a través del subíndice 0 accedo a este valor de n y así entonces como tenemos el concepto de vectores entonces eso es una serie que es un array un un dimensional etiquetado porque se le puede también poner etiquetas y nombres entonces aquí en vez de llamarles por estos números se le puede poner 1 escrito en letras 2 3 o nombre de meses aquí y acá tener otros valores asociados a eso entonces pueden tener nombres o pueden tener estos índices numéricos el elemento más utilizado dentro de esta librería de pandas es básicamente el data frame y ya se pueden dar cuenta que es una estructura de tipo matriz y básicamente aquí se pueden ya dar a entender que es como si fuera una tabla de una base de datos o una porción de un archivo excel que es básicamente lo que nosotros vamos a manipular generalmente para la gente que va a manipular esto entonces va a cargar un archivo excel o básicamente va a cargar una tabla de una base de datos entonces esa estructura que va a contener eso se guarda en un data frame y define como un conjunto estructurado de forma de tablas como se ve acá en el gráfico donde cada columna es un objeto de tipo serie entonces cada columna que está acá es una serie entonces este puede ser el nombre de una persona este puede ser su edad su dirección su teléfono su salario entonces el elemento que está conteniendo aquí son diferentes tipos de series y esas series forman básicamente ese conjunto de series de filas y columnas básicamente está formando el data frame y eso es lo que se utiliza y eso mismo es lo que básicamente utiliza el programa de tablet o el microsoft power bi que son herramientas de más alto nivel que me permiten a mí seleccionar un archivo de excel y ahí seleccionar sus filas y columnas entonces al final lo van a ver de esta forma solo que el otro es todo adornado las dos herramientas son todas adornadas y es mucho más fácil de usar aquí aquí ustedes ya tienen que saber el contenido de esos archivos y abrir eso y de repente como no van a poder seleccionar ciertas filas y ciertas columnas como las permiten esas herramientas ustedes van a tener que cargar directamente en su archivo las filas y columnas que van a utilizar y luego van a importar eso y van a poder utilizar eso es con el dataframe dentro de esta librería pandas bueno entonces aquí es decir que todos los datos de la misma columna son del mismo tipo y las filas son registros que pueden contener datos de distintos tipos entonces un dataframe es estereogéneo que nos permite colocar diferentes tipos de datos a cada columna asociada un dataframe contiene dos índices uno que es para las filas y otro que es para las columnas en el cambio en el anterior que son series como es un vector solamente necesitamos un índice para poder recorrer y aquí necesitamos dos uno para las filas y otro para las columnas y se puede hacer a su elemento mediante los nombres de las filas y las columnas por ejemplo si acá está el nombre de la persona sería nombre y 3 sería la columna 3 acuérdense que también estas como son al estilo lenguaje C tienen que tener referenciado al subíndice cero bueno y eso el dataframe entonces el dataframe es una estructura bidimensional con columnas que pueden ser también de cualquier tipo estas columnas son las subeseries que es lo que estamos viendo entonces aquí tenemos una serie aquí tenemos otra y el dataframe es un conjunto de eso y como les dije su elemento desde que se accede ya que es una serie y como básicamente al final Python es un derivado del lenguaje C y que que pasaba con el lenguaje C el lenguaje C su vector empieza con el elemento cero entonces aquí también empieza con el elemento cero bueno y un conjunto de dataframe forma lo que es un panel y esta es una estructura tridimensional difícil de dibujar aquí pero más o menos entiendan entiendan así el elemento más básico son las series que es de una sola dimensión como ven aquí acá los dataframes son de dos dimensiones básicamente estos dataframes contienen diferentes tipos de series que eran de una dimensión de otra dimensión y aquí formamos de dos dimensiones y un conjunto de dataframes forma básicamente lo que es un panel y así se entiende eso que es un contenedor de de esto que está acá de los dataframes no se preocupen por las definiciones de series ni no se preocupen por las definiciones de panel ya que básicamente lo que vamos a estar manipulando son exactamente estos dataframes pero es importante entender que existen estas series y que existen estos panel en el video que les mostré que después lo van a poder mirar otra vez básicamente se enfoca directamente a los dataframes y no tanto en los panel ni en las series porque al final la manipulación de datos se da de esta forma pero nosotros vamos a tener que entender que existen estos tres elementos que conforman al final los tipos de datos de de pandas entonces es una estructura tridimensional como la de un cubo es un contenedor de dataframe es una raíz de tres dimensiones también siendo una estructura dinámica esta estructura de dataframe es dinámica es decir que ustedes pueden tener esta matriz y acá le pueden agregar más filas y columnas es una estructura dinámica al ser de dataframe una estructura dinámica y el panel ser contenedor de dataframe entonces el panel también es dinámico el único que no es dinámico son estas series las series así no son dinámicos entonces ahí hay un problema y por eso se llama inmutable ya básicamente si tiene diez elementos se queda hasta esos diez elementos y el dataframe si puede crecer podemos agregarle más columnas entonces puedo estar trabajando con los datos de una persona que tiene su nombre su dirección su teléfono y me olvidé en algún momento de cargar por ejemplo su salario y aquí le puedo agregar una columna que contenga sus salarios entonces es una estructura dinámica y también puedo agregar más filas aquí eso es lo que me permite trabajar con este dataframe bueno entonces para la teoría de esta semana entonces acuérdense estos tres elementos que tenemos los tres tipos de datos que tenemos en pandas son las series el dataframe y el panel estas tres y que este es inmutable las series son inmutables es decir que no van a crecer más del espacio que tiene definido y el dataframe y los panel son dinámicos es decir que se pueden seguir expandiendo el dataframe pueden crecer en filas y pueden crecer en columnas y al ser el panel un contenedor de dataframe también es dinámico eso es lo que van a tener que completar con las preguntas entonces en las preguntas están específicamente dirigidas a estos tres elementos y van a tener que responder entonces son tres preguntas las que van a responder bueno esto que viene aquí ya es más complemento a lo que vamos a ver hoy entonces lo principal está está dirigido básicamente responder que es pandas algunas características que tienen eso y los tipos de datos hasta aquí entonces hasta aquí viene más o menos lo que tienen que leer para poder responder el trabajo práctico que es básicamente tres preguntas luego aquí les dejo solamente esto para poder entender para poder instalar las librerías dentro del python tienen estas posibilidades lo más normal es que si están en en un ambiente de linux escriban de esta forma sudo apt get install y el nombre del paquete que van a instalar el nombre del programa que van a instalar pueden instalar cualquier cosa de programa de esta forma inclusive algunos paquetes este más o menos viene del como de las distribuciones de debian ubuntu y otros y esta es otra forma de instalar paquetes sudo jun install nombre del paquete y es básicamente desde otra distribución que viene de fedora fedora incluye acentos red hat y estos tienen estos comandos en linux para instalar los paquetes algunas de las librerías se pueden instalar como paquetes pero básicamente cuando instalamos el programa de python básicamente la forma de introducir los paquetes es mediante este comando pip que vamos a ver después pip install y el nombre del paquete entonces si vamos a instalar pandas sería pip install pandas enter y desde la herramienta o desde línea de comandos se va a instalar el paquete de pandas anteriormente en algunas distribuciones en algunas distribuciones de python venía desactualizado este paquete de pip que es básicamente un pequeño programa o básicamente si no estaba desactualizado no estaba cargado ese paquete y había que instalarlo de esta forma por estos comandos bueno hoy en día si viene ya preinstalado eso y podemos utilizar directamente este comando pip install pandas y solamente que vamos a tener que ver que versión de python tenemos instalado en el caso si tenemos la versión 3 va a ser pip y acá le pone el número 3 install pandas en la mayoría de los casos va a ser directamente este comando pip install pandas para instalar esa librería de pandas bueno esto es con respecto a la instalación de los paquetes dentro de nuestra máquina sería de esa forma y esto se puede instalar en línea de comandos funciona igual pero también podemos instalar dentro del IDE que es la herramienta de edición de los programas y escribir directamente esto mismo entonces la gente trabaja como le es más cómodo desde línea de comandos o directamente en el en el editor del programa escriben pit install y pandas para el caso de que estuvimos viendo la clase pasada la clase pasada le estuve dejando un video que vimos también dentro de la clase que era instalar el paquete de júpiter y dentro del paquete de júpiter básicamente instalamos el anaconda que es básicamente una 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 distribución que básicamente es bastante completa para instalar el python entonces ustedes se bajan en el anaconda y bajando en el anaconda tienen un montón de herramientas entre ellos tienen el mismo programa de python tienen uno o dos o tres tipos de editor de panda tienen tres editores para poder escribir el código de python y también tienen el paquete de júpiter notebook que es básicamente un un cuadernillo donde ustedes van escribiendo ahí todo y se ve bastante elegante el código bueno entonces si quieren instalando si tienen instalado en su máquina el anaconda si no quieren utilizar este pip también pueden utilizar este comando con la install pandas ok entonces todas estas posibilidades tienen para poder instalar los paquetes nosotros vamos a utilizar este que dice pit install y el nombre del paquete entonces pit install pandas esa va a ser nuestra forma de poder trabajar si no está instalado en esas librerías y una forma de probar que les voy a mostrar después en la otra clase básicamente ustedes importan la librería y escriben el nombre de la librería y luego le dan ejecutar si no encuentra esa librería entonces le va a un error entonces ahí arriba le van a aplicar este pit install el nombre de la librería eso en el caso de que ya no esté instalado esa librería eso es una forma práctica de saber si en sus máquinas tienen o no instalado eso como nosotros vamos a usar el cuadernillo de google ecolab va a ser mucho más fácil todavía entonces ahí ustedes no necesitan instalar este paquete de conda y otras cosas no solamente vamos a pedir install panda si es que no reconoce y si reconocen ya trabajan directamente con eso bueno cuál es el tema aquí el tema es aquí que está la librería de pandas bueno tenemos tres tipos de datos que vimos que son las series los data frame y los panel pero cuál es el tema aquí el tema es que necesitamos de las listas que es el elemento principal que que es básicamente el elemento principal por el cual se forma un vector o se forma una raya entonces les quiero mostrar un poco la estructura que tiene una lista en el video directamente ya utilizaba estas listas y después cargaban en un data frame y todas esas cosas hacía pero para nosotros es muy importante entender que el elemento base son las listas y a partir de las listas entonces se utiliza el numpy y después del numpy se utiliza el panda en ese orden pero aquí saber cómo se arma una lista es muy importante para nosotros que es nuestro elemento base estas series que están aquí estas series que están aquí básicamente una raya dimensional son estas listas entonces por eso es muy importante entender eso entonces lo que hice es incluir también dentro de este material el uso de las listas bueno entonces las listas en Python son un tipo contenedor compuesto que se usan para almacenar conjuntos de elementos relacionados del mismo tipo o de diferentes tipos entonces aquí pueden relacionar con la definición de series y junto con las clases que son las tuplas o rags y srt son los tipos de secuencia fíjense el nombre secuencia que se usa en Python con la particularidad que son que no de que son mutables esta última quiere decir que su contenido se puede modificar después de haber sido creada las listas en general si son mutables pero las series de pandas no son mutables para que puedan hacer una diferenciación de eso se puede crear una lista de Python simplemente hay que encerrar en una secuencia de elementos separados por comas entre paréntesis de esta forma entonces aquí vamos a un ejemplo de crear una lista de números de 1 hasta 10 y vamos a hacerlo de esta forma vamos a declarar una variable que es básicamente una lista vamos a poner el signo es igual vamos a abrir la llave y vamos a escribir los elementos que va a contener esta lista ok y lo vamos a encerrar de vuelta esto con el mismo con la misma llave que abrimos aquí cerramos ok para entender mejores nosotros podemos entender como si fuera un vector solo que esto es una lista ok básicamente en semestres anteriores yo le estaba mostrando como es un lenguaje que se denomina Lisp y que básicamente ha creado un señor que se llama John McCarthy y básicamente ese concepto de lista es el que se usa en estos en estos casos da la casualidad no más que es el mismo concepto y nuestra materia es básicamente eso entonces le explico de dónde viene este concepto de listas Lisp básicamente L-I-S-T o L-I-S-P bueno básicamente su nombre viene de manipulación de listas entonces de ahí viene este nombre y después como estos lenguajes como Lisp que básicamente fueron uno de los primeros lenguajes no incluía básicamente el uso de vectores los vectores se incluyeron después entonces dentro del programa Lisp básicamente manipulaba listas de esta forma como lo manipula aquí este lenguaje y después se crearon los vectores pero ya fue básicamente una acción evolutiva posterior a la creación de las listas ¿cuál es la ventaja de las listas? es que las listas tienen métodos que básicamente les permiten manipular ordenar o lo que sea hallar ciertos valores que un vector no tiene la característica del vector ¿qué es? si ustedes van un poco más un tiempo atrás y van a decir que ¿qué es un vector? en una definición van a decir que son casilleros que contienen varios elementos y que son memorias contiguas así dice la definición entonces el índice de esos vectores es 1, 2, 3 y lo que hace generalmente la herramienta del sistema operativo es buscar un espacio donde ubicar todo ese conjunto todo este conjunto en memorias contiguas entonces se acceden a esos elementos de manera bastante rápida bueno y las listas ¿qué son entonces? no son elementos contiguos sino básicamente son apuntadores o apuntadores a otros elementos no sé si dieron listas enlazadas o estructuras de datos básicamente son eso son apuntadores que tienen apuntador a otro elemento entonces números apunta al primer elemento y de este primer elemento se puede apuntar aquí entonces son manipulaciones de estructura tipo punteros que nos permiten ir enlazando estos elementos eso es básicamente una lista pero como estamos a muy alto nivel entonces no voy a declarar un puntero como lo voy a manejar en lenguaje C ni inclusive el lenguaje LIS desde sus inicios no trabajaba directamente los punteros como lo maneja en lenguaje C así como ese asterisco igualado a la dirección de memoria todas esas cosas lo maneja directamente el lenguaje entonces aquí sabemos que podemos recorrer estas listas y que básicamente son a raíz pero son a raíz de punteros que nos permiten recorrer y manipular esa lista eso es básicamente el concepto de lista entonces las listas pueden almacenar elementos de diferentes tipos en el caso de las listas genéricas del Python pero no es el caso de las series de la librería NumPy que solamente tienen que ser de un tipo específico de datos eso es la diferencia entonces las listas pueden almacenar elementos de cualquier tipo donde aquí se ve el ejemplo este es un número este es un carácter este es un número y así entonces es heterogéneo en cambio las series son homogéneos en el caso de los elementos que manejan la lista desde el punto de vista de Pandas bueno incluso puede contener otros elementos compuestos como objetos y otras listas entonces aquí esta lista puede contener otras listas eso si permite los data sets los data sets acuérdense que era una lista con otra lista entonces eso es lo que permitía entonces una lista también se puede crear usando constructores de esa librería al estilo list que es iterable este tipo caso el constructor crea una lista cuyos elementos son los mismos y están en el mismo orden del ítem iterable el objeto iterable puede ser una secuencia un contenedor que soporte la iteración o un objeto iterador bueno estas listas que ven aquí básicamente se acceden uno a uno ok en cambio las librerías NumPy o las secuencias de nuestra librería que estamos viendo Pandas su acceso es mucho más rápido porque no se recorre así elemento por elemento sino más bien se recorre bloques enteros de memoria para que puedan entender esta idea yo siempre trato de entender de esta forma cuando ustedes hacen un programa un videojuego cuando ustedes hacen un videojuego básicamente no van a mover pixel por pixel dentro de la pantalla sino que es lo que están haciendo es mover bloques enormes de memoria RAM de un lado a otro entonces ahí ustedes colocan el fondo y colocan los personajes que se están moviendo y ese fondo básicamente se mueve muy rápido entonces lo que están haciendo es refrescando el área de memoria pero mueven bloques muy grandes de memoria entonces agarran como si fuera un vector y lo colocan en la pantalla y de la pantalla vuelven a tomar esa información y lo colocan en un array o en un vector y ese movimiento de gráficos es bastante rápido no es lento ¿qué va a pasar si es que ustedes recorren un ciclo for de filas y columnas y van colocando punto por punto en la pantalla entonces va a ser algo muy incómodo desde el punto de vista usuario que tenga que ver esos puntos que se están dibujando entonces no va a poder manipular el juego porque se va a pasar dibujando la pantalla entonces se mueven bloques muy grandes de memoria ese es el concepto básicamente de esta librería NumPy y es lo que utiliza evidentemente Pandas para poder manipular los datos entonces agarra bloques de memoria grande agarra bloques de memoria grandes del Excel y lo coloca en un vector entonces no hace falta que recorra filas y columnas para poder encargar esos datos sino agarra un bloque grande y lo coloca entonces es así como lo hace pero en cambio de estas listas que son los elementos base del del Python si se recorre elemento por elemento entonces es un poco más lento pero es muy importante entender las listas porque es la base sobre el cual se construyen estos elementos que estamos viendo aquí entonces aquí podemos manipular esas listas que tienen aquí aquí tienen por ejemplo las vocales y con esta lista le colocan estos elementos y aquí pueden listar todos esos elementos que están así entonces nos permiten trabajar eso también nos permiten crear esas listas así podemos crear una lista vacía o así también podemos crear una lista vacía y luego cargar sus elementos y aquí también se puede cargar de esta forma la lista este es el primer elemento de la lista como les dije básicamente esta lista apunta a este elemento y este elemento apunta aquí y este otro así hasta el último elemento también como esta lista es como si fuera un vector básicamente a nivel usuario cuando yo escribo lista 3 básicamente es 0 1 2 3 ¿está bien? porque empieza en 0 como lenguaje C entonces este es el primer índice segundo índice tercer índice 0 1 2 y 3 entonces cuando yo digo lista de 3 entre corchete digo entre entre llaves digo entre corchete 3 básicamente estamos apuntando a esta índice que está aquí y va a imprimir eso eso es como se recorre estas estas listas y así yo puedo ir quitando cualquier elemento de esas listas solo les dejo esta información para poder saber que pueden manipular estas listas inclusive pueden ordenar estas listas pueden insertar elementos dentro de estas listas pueden buscar elementos dentro de estas listas sin problema entonces aquí estas son las diferentes posibilidades que tengamos pueden listar eso con este dos puntos es decir que va desde el elemento 2 hasta el 4 y si tenemos cargado esto entonces sería 0 1 2 3 4 entonces 0 1 2 desde la i hasta la u sería decir este entonces desde la i hasta la o porque es n menos 1 entonces este este es lo que nos va a mostrar por ahí está les muestra que es n menos 1 acá es n menos 1 entonces 2 ese es el elemento 2 pero se cuenta es de 0 entonces es 0 1 2 está ahí acá y 4 dice pero es 4 menos 1 3 entonces 0 1 2 y 3 entonces i y o i y o son elementos como se acceden o formas que tienen para acceder dentro de estas listas cosas que tiene que tiene o peculiaridades que tienen para poder acceder en general es más fácil recorrer como si fuera un vector entonces este elemento o este elemento sería el índice 0 el índice 1 así de esta forma sería mucho más fácil poder recorrer entonces poder recorrer directamente con este índice otra cosa que tiene por ejemplo es que una lista puede ser contenida otra lista entonces básicamente ya es en este caso esta es una lista y este es otro elemento de la lista pero fíjense que aquí esta lista tiene otra sublista entonces para acceder a esos elementos es de de esta forma es muy complejo trabajar de esta forma de hecho nosotros vamos a trabajar más como vectores que es como trabajar con las librerías numpy y como y con las librerías de pandas pero le estoy mostrando para que más o menos tengan una idea del elemento de la lista que se puede trabajar dentro del dentro del del python también nos permiten acceder por sus nombres entonces le pueden poner nombres aquí y con un for for color in colors entonces sería como recorrer cada elemento y imprimen estos valores y van a imprimir azul, blanco y negro son formas de recorrer con el con el método append les permite seguir introduciendo ese elemento dentro de la lista imagínense que tienen todas las vocales a, e, i o, u y si quieren introducir las consonantes entonces van a decir vocales punto append y le van a pasar las letras que faltan e ingresar acá y así van a ir extendiendo más más caracteres o más elementos es una es básicamente una lista dinámica que básicamente pueden tener tres elementos y después pueden agregar cuatro, cinco, seis cien elementos es dinámico las listas de python sin el uso de esas librerías de pandas es dinámico es decir que puede crecer y puede contener cualquier tipo de datos numéricos caracteres o lo que sea ok pero las series que están desarrolladas dentro de la librería de python solo pueden contener un tipo de datos y no puede crecer más o sea que si ustedes definen una lista de siete elementos no puede contener ocho elementos esa es la diferencia en sí de lo que utiliza las listas desde el punto de vista de la de la librería panda es que se denominan series en cambio estas si permiten agregar más elementos pueden insertar más elementos pueden borrar los elementos entonces pueden ordenar esos elementos entonces pueden buscar elementos acá por ejemplo letras si si encuentra esta entonces remove entonces borra así se puede manipular esto y aquí nos permite buscar y nos va a mostrar si en esta lista existe este subconjunto que vamos a buscar con este pop básicamente nos va a poder mostrar eso sería buscar dentro de esa lista y son cosas que tienen la posibilidad de trabajar con python esto que estamos viendo también podemos tener la longitud o saber cuántas casillas usa este vector 1 2 3 4 5 cuando le damos cuando esta lista que es como si fuera un vector le damos la orden len que básicamente nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene esa lista bueno y son los elementos que tenemos para para recorrer y son todas las cosas que nos permiten hacer inclusive este método sort ustedes cuando dan algoritmia que es lo que pasa de repente si quieren ordenar un vector tienen que aplicar un algoritmo tipo burbuja o de inserción o otros métodos para ordenar ese vector acá ya viene incluido este método sort que básicamente ustedes fíjense que aquí está desordenado está el 3 2 y escriben el nombre de la lista punto sort y les va a crear una la lista ordenada entonces ahí tienen esas facilidades inclusive el lenguaje C el C más más básicamente tiene unas librerías para manipulación de listas no se suele usar nomás dentro de algoritmos para poder ver porque si tendríamos que trabajar con las librerías que tiene manipulación de listas el lenguaje C más más no daría un semestre o sea que requeriríamos de varios semestres para poder entrar en algunas librerías y poder ver su capacidad lo que les quiero decir es que inclusive el lenguaje C C más específicamente tiene una librería para manipulación de listas entonces es ahí un poco el concepto de donde viene esto viene de conceptos heredados primero apareció en el lenguaje list y luego se portó a otros lenguajes inclusive a C más más y se portó también aquí en el heredado de Python que básicamente el Python se hizo con el lenguaje C entonces muchos de los conceptos vienen del lenguaje C por eso es que estas listas empiezan con el elemento cero tenemos el uso de las listas y el uso de los punteros que básicamente es lo que es una lista bueno aquí de resumen para terminar el material básicamente tienen todos los métodos que tiene el uso de las listas básicamente la idea de incluir las listas dentro de este material porque en realidad lo que nosotros queremos ver es pandas lo que dice es generar un apartado especial para mostrarle que existen las listas entonces ya que básicamente a partir de las listas que tenemos vamos a crear los data frame que son los elementos que tenemos aquí de este concepto de listas que está entrecerrado entre corchete eso es lo que al final vamos a usar en otras clases para nuestro elemento data frame que es el que está aquí estos data frames están compuestos por varias series y podemos generar esta serie podemos generar esta otra y n series que al final van a ser un data frame entonces se puede cargar de esta forma a mano a mano podemos crear nuestra matriz que es este data frame y como lo vamos a hacer con esa estructura tipo lista entonces abrimos abrimos la llave digo el corchete abrimos el corchete y vamos separando con comas todos los elementos que van a contener estas series y luego vamos a asignarle a una variable que va a tener este data frame que va a ser la suma de esto y eso se forma así si vamos a trabajar a mano se forma así y si vamos a importar directamente de excel directamente que es con un comando de pandas para poder cargar eso entonces tenemos la posibilidad de cargar a mano para poner manipular a mano o cargar directamente desde un archivo excel o un archivo separado con comas o inclusive invocando a una base de datos y era más bien como complemento que les pongo acá para poder entender lo que es la lista que es el elemento base sobre los cuales nosotros trabajamos para poder manipular esa información y nuestra clase básicamente se reduce al día de hoy a poder entender en esta introducción de la librería pandas como pueden ver aquí que es pandas y que manipula los datos y cuáles son sus características y cuáles son los tipos de datos series data frame y pandas y en próximas clases entonces voy a armar un cuadernillo de un cuadernillo de google con lab y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se cargan estos data frames y cómo de repente se hacen algunos cálculos estadísticos eso vamos a ir viendo en próximas clases ok y eso es nuestra clase de hoy entonces y como tarea básicamente tienen que responder tres preguntas tienen tres puntos en juego que va a sumar ya para la primera parcial entonces desde esta semana ya empezamos las tareas que tienen puntaje y eso tienen ahí un acceso en la plataforma para poder ir completando entonces nuestra idea fue poder entender un poco esta librería de pandas muchas gracias entonces yo termino la grabación y les preparo en la con ¡Gracias! Gracias.